¡Oh, qué lío aquí! ¡Me quedo con este! ¡Claro! ¡Serán mil dólares! ¿Cómo? ¡Está bien lo que sea por mi bebé! ¡Oh, Dios mío! ¡Solo se tomó! ¡Voy a comprarme un teléfono nuevo! ¿Verdad, mamá? ¡Espera! ¡Toma! ¡Toma esto! Parece auténtico. ¡Bien hecho! ¡Es para ti, mi adorable hija! ¡Vaya! ¡Gracias! ¡Mami! ¡Vamos! ¡Un teléfono nuevo, mami! ¡Lo siento, chica! ¡La de nuestra fiesta! ¡Mi nuevo teléfono se ha ido! ¡Quiero un teléfono nuevo! ¡Está bien, cariño! ¡Cálmate! ¡Ya sé! ¡Muy bien! ¡Que empiece la fiesta de las manualidades! ¡No más! ¿Qué estás haciendo? ¡Mira esto, mi pequeña campeona del bricolaje! ¡Coloca el cartón sobre una superficie plana! ¡Y necesitamos tijeras para cortar el patrón! ¡Voilá! ¡Ahora vamos a juntarnos! ¡Vamos a pegar estos recortes! ¡Cuidado con el silicón caliente, niños! ¡Bien! ¡Ahora vamos a pegar esta tira de cartón en el lateral! ¡Asegúrate de que se pega bien! ¡A continuación, pega el otro recorte! ¡Así! ¡Incluso puedes tener la forma de tu personaje favorito! ¡A continuación, vamos a utilizar esta pequeña bisagra para conectar las dos partes! ¿Me sigues, Rachel? ¡Mira! ¡Se cierra y se abre! ¡Genial, ¿verdad? ¡Oh, guau! ¡Dame, dame, mami, dame! ¡No, no, no! ¡Todavía no está hecho! ¡Esta es la parte divertida! ¡Colorear! ¡Comienzo con el color base! ¡El blanco! ¡Mmm, esto no es diferente a maquillarse! ¡Ja, ja, ja! ¡A Rachel, mi niña, le encantan los colores vivos y bonitos! ¡Seguro que conoces a este famoso gatito! ¡Casi termino! ¡Añade unas bonitas estampitas! ¿A quién no le gustan? ¡No te olvides también de la parte interior! ¡El bonito lazo de Kitty! ¡Y por supuesto, la pantalla Kitty! ¡Cuanto más se inclina el gatito, mejor! ¡Rachel, cariño, ya está listo tu nuevo teléfono! ¡Mira qué bonito es! ¿Te gusta? ¡Oh, guau! ¡Tengo que probarlo! ¿Ah, hola? ¡Oh! ¿Quién será? ¡Oh, hola! ¿Quién es? ¡Hola, mami! ¡Soy yo! ¡Me encanta mi nuevo teléfono! ¡Oh, mi dulce bebé! ¡Ahora tengo que trabajar! ¡Adiós! ¡Mami! ¡Mami! ¿Sí, cariño? ¡Necesito más papel! ¡Vale! ¡Te traeré más papel! ¡Aquí tienes! ¡Gracias, mamá! ¡Ok! ¡Mamá! ¿Qué? ¡Más papel, mamá! ¿Así de rápido? ¡Ok! ¡Te traeré más papel! ¿Y más? ¡Muy bien! ¡Se ha acabado! ¡No hay más papel, cariño! ¡No es justo! ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Esta es la flor más bonita de la historia! ¡Hecho! ¡No hay más espacio! ¡Oh, sí! ¡Hare que mamá y yo estemos guapos como la flor! ¡Eso es muy divertido! ¡He terminado! ¡Mamá, mira! ¿Qué pasa, cariño? ¡Oh, qué? ¡Estás muy guapo, mamá! ¡Rachel! ¡Esta niña! ¡Tengo que mantenerla ocupada! ¡Mi adorable pequeña artista necesita algo para canalizar su creatividad! ¡Y mamá tiene que seguir el ritmo! ¡Reto aceptado! ¡Vamos a crear un lienzo limpio para que vuele la imaginación de mi bebé! ¡Qué bonito! ¡No puedo creer que haya crecido tan rápido! ¡Ahora vamos a dibujar algunos contornos de animales! ¡Tienen que ser lo suficientemente grandes para que tenga espacio para muchos colores! ¡Quizá también algunas curvas diversas! ¡Le gustan los retos como a su mamá! ¡Oh, son tan lindos! ¡Necesito esta cinta transparente grande ahora! ¡Hora del toque mágico! ¡Oh, yeah! ¡Te prometo que este libro para colorear es más mágico que un unicornio! ¡Asegúrate de que no haya burpujas! ¡Después, tóbalo en tres! ¡Oh, Rachel! ¡Mira cómo mamá colorea la foto! ¡Un área cada vez y no colores fuera de la línea! ¡También puedes limpiar el color con una esponja! ¡Oh, parece tan genial! ¡Quiero probarlo! ¡Ojalá mamá me comprara un unicornio! ¡Oh, ahora estoy aburrida! ¡Ah, el juguete de papá! ¡Siempre he querido jugar a esto! ¡Sé cómo hacerlo! ¡Oh, oh! ¿Por qué sigue haciendo un desastre? ¡Mamá! ¿Qué pasa esta vez? ¡Mamá! ¿Qué pasa, cariño? ¡Quiero hacer el rompecabezas de papá, pero no puedo! ¡Oh, cariño! ¡Esto no es para ti! ¡Juega con tus rompecabezas de criaturas marinas! ¡Esto es para mí! ¡Ah, criaturas marinas! ¡Vale! ¡Lo intentaré! ¡Ah! ¡Esto es! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué es esto! ¡Qué patético! ¡Eso debería mantenerla ocupada por un tiempo! ¡Mamá! ¡Es aburrido! ¡Santo canoli! ¡No me gusta! ¡Oh! ¡Está enfadada otra vez! ¡Mamá tiene que calmarla! ¡Averigua más que quiere! ¿Y ahora qué? ¡Estoy aburrida! ¡Quiero rompecabezas! ¡Oh, querida! ¡Muy bien! ¡Veamos! ¡Nada útil! ¡Oh! ¡Tengo una idea brillante! Bueno, por supuesto, el cartón siempre está a mano. Vamos a redondear cada una de las esquinas cuadradas con unas tijeras. Son un poco como se puede ver aquí. ¡Hecho! Utiliza una regla y un rotulador para trazar algunas líneas en la cartulina y hacer una cuadrícula. ¡Ah! ¡Se ve bien! ¡Numera los nueve cuadrados del centro! ¡Y ¡BOOM! ¡Un elemento sorpresa! ¡Una ventana cuadrada especial! ¡Mientras sea rosa, a Rachel le gustará! Dale la vuelta y aplica un poco de pegamento en el marco. ¡No te quedes sin plaza! ¡Ahora pega el marco de cartón a otro cartón! ¡La primera parte está hecha! ¡Ahora necesitamos un dibujo chulo! ¡Hola, Pikachu! ¡Primero vamos a colorearlo! Pikachu se une ahora al mundo de los puzles. ¡Toma el cartón numerado! ¡Vamos a pegar el dibujo de Pikachu en la parte de atrás! ¡Pero antes aplica pegamento al cartón para que no falte ningún punto! ¡Y pega con cuidado el dibujo de Pikachu a la cartulina! ¡Oh, Pikachu es tan mono como Kitty! ¡Sí! ¡Tenemos las piezas del rompecabezas! ¡Es hora de montarlos en el marco! ¿Lo ves? ¡Está hecho! ¡El rompecabezas está listo! ¡Oh, espera! ¿Qué es un rompecabezas si no está repuesto? ¡Ay! ¡Quiero rompecabezas, mami! ¡Mira! ¡Este es para ti! ¡Dame! ¡Oh, Pikachu! ¡Relájate ahora! ¿Dónde está Rachel? ¡Oh, no! ¿A dónde ha ido? ¿Qué has hecho? ¡Dios mío! ¡Mis muebles! ¡Mamá! ¿Quieres chocolate? ¡No! ¡Yo he tenido suficiente! ¡Me voy de vacaciones! ¡Adiós! Rachel, Rachel, Rachel ¿Dónde está mi mami? ¡No te preocupes! ¡Volverá pronto! ¡Vamos a limpiarte! ¿Una paleta? ¡Siempre serás mi niña! ¡Gracias, papá! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Una paleta medio comer? ¡Aun gotea! ¡Oh, Rachel! También dejó uno aquí No está bien ¡Espera un segundo! ¿Cuántas hay? ¡Inaceptable! Esto parece un cementerio de paletas ¡Ah! ¡Achel! ¡Estoy cansado de la fresa! ¡Entramos con lo nuevo y salimos con lo viejo! ¡No puedo más! ¡No más! ¡Achel! ¡Fresa! ¡Qué rico! Pero pertenece a la basura Igual que todos estos ¡Rachel! ¡Tenemos que hablar! ¡Cuántos globos! ¡Wow! ¡Un segundo! Ahora te quedarás con tus paletas Porque no tendrás elección ¡Vuelve! Eso fue fácil Ya lo he superado ¡Eso fue fácil! ¡La paleta! ¡Late! ¡Un momento! ¿Qué tan fuertes son estos globos? ¡Papá! ¡Estás volando! ¡Rachel! ¡Un poco de ayuda! ¡Te tengo, papi! ¡La tropa! ¡Rachel! ¡Tu tontería es horrible! ¡Cacha! ¡Hombre! ¡Oye! ¡Puedo usar esta cosa! ¡Genial, ¿verdad? ¡Usaré esto! ¡Cuac, cuac! ¡Que tengas un buen vuelo, pequeñín! ¡Ven! ¡No! ¡Rachel! ¡Gracias, Rachel! ¡Madre mía! ¡Oh, no! ¿Quién eres? ¿Rachel? ¡Este tono rosa es tan bonito! ¡El maquillaje de las mamás no es tan bonito! ¡Me pregunto si tendrá buen sabor! ¡Rachel! ¡No comas eso! ¡No es comida! ¡No lo hagas! ¡Came eso! ¡Pero papá! ¡Rachel, no! ¡No es bueno para ti! ¡Pero aún podemos divertirnos! ¡Solo necesitamos chocolate rosa! Bueno, fundido, por supuesto. ¡Que el calor se ponga a trabajar! ¡Y así de fácil, tenemos chocolate derretido! ¡Rápido, viértelo antes de que se derrita! ¡Se endurecerá en el recipiente! ¡Parece lápiz labial, ¿ves? ¡Es para ti! ¡Oh, vaya! ¡Huele bien! ¡Sabe como una tableta de chocolate! ¡Gracias, papá! ¡Puedo escribir a la velocidad del rayo! ¡Solo mira mis dedos! ¡Espera! ¿Qué pasó? ¡He perdido! ¡Se empieza de nuevo! ¡Papá! ¡Oh, cariño! ¿Qué ha pasado, Rachel? ¡Rachel! ¿Por qué lloras? ¡Mi compu se descompuso! ¡Puedo arreglarlo! ¡Puedo arreglarlo! ¡Déjame ver! ¿Puedes arreglarlo? ¡Sí, por supuesto! ¡Solo tengo que ver algunas cosas! ¡Tal vez si arrastro esta cosa hasta aquí! ¡Sí, esto parece correcto! ¡Vamos, papá! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡No, chico! ¡Esta papelera parece un buen sitio! ¡Adentro! ¡Se ve bien! ¿Dónde está mi computadora? ¡Papá! ¿Sabes una cosa? ¡Tienes una hija enfadada! ¡Nunca te perdonaré esto! ¡Rachel! ¿Puedes jugar en esto? ¿Lo ves? ¿Qué es esta máquina antigua? ¡Raro! ¡Disfrútalo! ¡Sí, soy un padre inteligente! ¿Esta cosa tiene internet? ¡Es! ¡Igual que Puppet! ¡Esto va a ser divertido! ¡Yo también soy súper rápida con esto! ¡Nos vemos por la mañana, máquina de números de lujo! ¡Es hora de dormir! ¡Dulces sueños! ¡No puedo dormir! ¡Este colchón está relleno de heno! ¡Es como si durmiera sobre el cartón! ¡Esto no funciona! ¡Estoy tan frustrada! ¡Ayuda! ¡Rachel, cariño! ¡Aquí estoy! ¿Qué pasa, oso de miel? ¡Te ayudaré! ¡Cariño! ¿Cómo te hacemos dormir? ¡En realidad! ¡Quiero que me leas un cuento! ¿Quieres esto? ¡Esto es material viejo! ¡Tengo algo mejor! ¡Solo necesito un par de cosas! ¡Esa cosa apesta! ¡Rachel, espera un segundo! ¿Qué estás haciendo? ¿Papá? ¡Nana! ¿Necesitas ayuda para conciliar el sueño? ¡Tengo una historia apestosa para ti! ¡Ven aquí, acurrúcate! ¡Eso huele a muerte! ¡Funciona a las mil maravillas! ¡Bien hecho! ¡Gracias! ¡Suficiente! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, cariño! ¿Qué acaba de pasar? ¿Dónde están las apestosas marionetas de calcetín? Ahora me toca a mí contar historias. ¿Qué? ¿Dónde está mi madre? ¿Dónde está mi padre? ¡Estamos aquí, cariño! ¡Danos un beso! ¡Prometemos no morder! ¡No! ¡Aléjense de mí! ¡Ayuda! ¡Richie! ¿Aún no puedes dormir? ¿Por qué no ves una película? ¡Ven conmigo! ¡Sí que echo de menos a mamá! ¿Regresará alguna vez? No te preocupes, ya me las arreglaré. ¡Buenas noches, papá! Yo también tengo bastante sueño. ¡Hola! ¿Hay alguien en casa? ¡Ya estoy de vuelta de mis vacaciones! ¿Quién limpió este lugar? ¿Algo de polvo? ¡Increíble! ¡Debería irme más a menudo! ¡Cariño, has vuelto! ¡Mami! ¿Eres tú de verdad? ¡Te he echado mucho de menos! ¡Ahora a mí me tocan vacaciones! ¡No necesito estas cosas! ¡Yo sí! ¿Qué le pasa a papá? ¡Ya soy libre! ¡Hola, chicos! ¿Están listos para mi fiesta? ¡Oh! Creo que acabo de ver a Nemo. ¡Misión cumplida! ¿Ah, qué? ¡Oh! Oye, hermanito. No te olvides de mí. ¡Acompáñame! ¡Ah! ¡Guau! ¡Eres mi Aquaman y yo tu mira! ¡Pero más bonita! ¡Ah! ¡Quiero hacer una fiesta en la piscina! ¡Yo también! ¡Pero cada uno de su lado! ¡Ok! ¡Veamos cuál es más divertida! ¡Qué pregunta más boba! ¡Es obvio que la mía será mejor! ¡No aguantaría la respiración por tu fiesta! ¡Después de esta fiesta, podré dar lecciones de buceo! ¡Sí! ¡Te mostraré lo que tengo preparado! ¡Ah! ¡Tan solo mira lo que diseñaré! Necesitaré dos bridas para cables. Es como enhebrar una aguja, pero un poco más fácil. Pasamos las bridas alrededor de los flotadores. No tienen escapatoria. Ya casi termino. ¡Guau! ¡Asombroso se parece a un arcoiris! ¡Wiii! ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué? ¡Hola, hermanito! ¿No hay espacio suficiente para los dos, Jack? Muy gracioso, hermana. Haré algo mucho mejor. ¡Oh, bien! ¡Parezco Santa Claus con esta bolsa llena de sorpresas! ¡Esto les quitará el aliento! Editor, por favor, adelanta esta parte. ¡Me siento un poco mareado! ¡Uh! ¡Ja! Solo falta el último toque. ¡Uf! ¡Uh! Y le agregamos cinta. No queremos que nada se escape. ¡Ah! La vida es buena. ¿Te gusta mi yate, amateur? ¿Ah? Lamento pinchar tu globo de ilusiones, pero he visto mejor. ¿Sí? ¿Dónde? ¿En tus sueños? ¡Mis sueños son más salvajes! Anoche soñé que era un unicornio y tú eras un burro. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mis ojos! ¡Ya sé cómo protegerlos! Solo necesito una máscara de buceo y unas gemas de colores. ¡Sí! ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Como sea! Bien. Pongamos el pegamento. ¡Asombrosa decoración! ¡Perfecto! ¡Guau! ¡Cuánto brillo! ¡Me encanta! ¡Llegó la hora de la aventura! ¡Nadie me encontrará aquí! ¿Qué? Oye, hermanita, un poco de ejercicio submarino. ¡Hola! Este sujeto cree que es el rey de la Atlántida. ¡Ja! ¡Un coco rosa! ¿Quieren dar un truco de magia? ¡Guau! Pasamos al próximo paso de mi brillante plan. ¿Los ataré juntos? ¡Guau! ¡Quedó perfecto! ¿Se dan cuenta de la gravedad de la situación? ¡Haré algo muchísimo mejor! Bien. Ya le regué el ancla. ¡Seré la reina del mundo marino! ¡Miren cuán elegante y asombroso me quedó! ¡Mantengan la calma y huelan las algas! ¡Oh! ¡Tengo sed! ¡Oh! ¡Justo lo que quería! ¡Súper refrescante! ¡Me estoy ahogando! ¡Oh! ¡Eso fue un desastre! ¿Qué es eso? ¡Uf! ¡Miren lo que hizo! ¡Se cree tan inteligente! Será genial, pero yo lo soy aún más. Necesito algo asombroso. Pues, ¿qué tenemos por aquí? ¡Sí! ¡Esto será perfecto! ¡Uf! ¡Sumergete! ¡Eres tan testarudo! ¡Quizás si baje! ¡No! ¡No es justo! ¿Qué le ocurre a este globo? ¿Qué haces? ¡Me diste una idea! Encontré una forma ingeniosa de inflar este globo. ¡Pero que no se les infle el ego también! Bien. ¡Juguemos el básquet! ¡Está escurrí! ¡Tienes una rival! ¡Qué divertido! ¡Aplaudan, chicos! ¡Miren cómo rebota! ¡Oh! Yo también quiero hacerlo. ¡Cuidado abajo! ¡Aquí voy! ¡Wow! ¡Parece un acuario! ¡Pero un acuario de globos, no uno donde atrapan a los peces! ¡Quedó bueno, ¿no? ¡Mejor no respondan! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El sol no parece estar tan fuerte hoy! ¿Qué dices? ¿Estás seguro? ¿Qué estás diciendo? ¡Hasta el sol es más brillante que tú! ¡Hasta el sol es más brillante! ¡Me las pagarás, hermanita! ¿Te importa si te robo un pedacito? ¡Espero que no! Ahora le hacemos unos acogeros, como los de mi corazón. ¡Sí! ¡Justo aquí! Y lo hacemos del otro lado. Se imaginarán lo que estoy haciendo. Ahora pasemos los lentes. ¡Hm! ¡Perfecto! ¡Veamos cómo quedó! ¡Ahora mi rostro está a salvo! ¡Oye, Timmy! ¡Timmy! ¡Ese era mi tapete favorito! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Sí! Haré un flotador para mis papitas. No hay nada peor que las papas húmedas, ¿cierto? ¡Sí! ¡Genial! ¿Puedo? ¡No! ¡Este es mi lado! ¡Me iré a jugar con mis amigos! Pero primero, debo inflarlos. ¡Genial! ¡Guau! ¡Te haré una carita! ¡Y que comience la fiesta! ¡Genial! ¡Uf! ¡El sol está muy fuerte hoy! ¡Me vendría bien un poco de sombra! ¡Guau! ¡Es un milagro! ¿Qué es eso? ¿Me invitas? ¡Este de mi lado! ¡Perdón! ¡Haré unos TikToks! ¡Hola chicos! ¡Miren mi piscina privada! ¡Es solo para mí! ¡Se me ocurre algo mejor! ¡Ya verás hermanita! ¡Ya verás! ¡Necesitaré a estos muchachos! ¡Y un poco de cinta! ¡Mucha cinta! ¡Pasó la cinta alrededor! ¡Y los lleno de agua! ¡Hasta arriba! ¡Creo que me falta algo! ¡Oh! ¡Pues a veces lo que buscas está justo enfrente de ti! ¡Suave! ¡A este tobogán le falta agua! ¡Esto es tan divertido! ¡Aquí vamos! ¡Oh! ¡Timmy! ¡Oh! ¡Mi cabello! ¡De nuevo! ¡Oh! ¡Esto me servirá! ¡Bingo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Justo lo que necesitaba! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Pimmy! ¡Siempre arruinas mis tiktoks! ¡Ah! ¡Lo siento, Emily! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Le faltaba agua! ¿Es un avión? ¡Lleva 30 minutos en el aire! ¿Ah? ¿Qué? ¡Oh! ¡Qué! ¡Asombroso! ¡Ja, ja! ¡Listo para la aventura! ¡Bola de cañón! ¡Ah! Veamos. ¡No lo puedo inflar! ¡Se me ocurrió una buena idea! ¡Corto la botella justo por la mitad! ¡Con cuidado! ¡Las cosas se pondrán más calientes! ¡Lo aseguramos con un poco de cinta! ¡No queremos que se salga! ¡Miren cómo hago magia! ¡Voilá! ¡Soy una genio! ¡Ja, ja! ¡Sígueme! ¡Le haré una broma! ¡Dale! ¡Oye, Timmy! ¿Puedes ayudarme? ¡Sustenlo fuerte mientras salto a la piscina! ¿Aquí? ¡Oh! ¡Timmy! ¿Estás bien? ¡Pareces incómodo! ¡Pues estoy atascado! ¡OOOO! ¿Cómo haré para salir? ¡Aguarda! ¡Te salvaré! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Soy el todopoderoso Thor! ¡Lo eres! ¡Y mis pies se parecen a Ragnarok! ¡Hace demasiado calor! ¡Debo hacer algo!